Los integrantes del Gabinete de Seguridad han actuado de manera responsable, que me siento muy apoyado, muy protegido por ellos y desde luego por las instituciones que garantizan la paz y la tranquilidad en el país. Me siento apoyado, respaldado por la Secretaría de la Defensa, por la Secretaría de Marina, por la Secretaría de Seguridad Pública y sus titulares.